Música Pero tú estás ilusionado, estás enamorado Al viento cuando se termina tu sucese Felicia en el amor Felicia en el amor Yo sé que no me afortunado, confíte en igual a mi lado Por amor verbal, yo sé la que de todo Y yo me arreglaré a tu contigo Estás en el amor Dime cuál es tu razón Un brinco en el amor No sé que nada contigo, confía, lo hizo contigo Y yo me arreglaré a tu contigo Confía en lo que te digo Con el que nada conseguirás, no podrás dividirlo No podrás, pero no, no podrás Concedernos conciertos La veré, te lo he sospechado Porque ya está a mi lado Es fácil en tu posición, hablar de la leería Quizás te hice por la razón Quizás no valor, no podrás No voy a seguir sentiendo No voy a seguir sentiendo Con el que nada conseguirás, no deberás No serás uno más en su colección Me oís Te debo con perdón Disgordarás mi prosperidad No perdurará mucho sabor Se ha quedado junto a contigo Confía, lo hizo conmigo Y yo solo, quizás has aprendido Confía en lo que te digo Con mentir nada conseguirás No podrás dividirlo No podrás, no, no, no podrás Conferemos como siempre la verdad Tengo todo despechado Y yo solo, deberás dividirlo No podrás fingir sin grass Y yo solo, quizás es algo más Antes de abordar Si quieres David se ha quedado No podrías haber No sé qué va a jugar contigo Como un día no es solo un peligro No es solo un peligro No es solo un peligro que te digo Con un peligro y nada conseguirás No podrás dividirlo No podrás, no podrás Conceder a los ojos La verdad que te da todo despechado Porque ahora está mi amor